Murat Bose finalmente aborda los rumores de una aventura con Dubov y Costún. La última agenda de revistas sobre supuestas relaciones es la de Murat Bose y Dubov y Costún, que actualmente copetagonizan una serie para Netflix llamada Another Self, una serie sobre tres amigas de la infancia de la escuela que crece manteniendo sus vínculos, y una de ellas destruyó la cáncer. Los dos coprotagonistas habían salido en un barco por el bósforo después de cencar juntos antes de que comenzara el derrotio, lo cual llevó a las revistas a preguntar, ¿están Murat Bose y Dubov y Costún enamorados? Hasta el momento, las partes no han respondido a estas acusaciones. Dubov, una madre divorciada de Los Ríos, había terminado su relación con Umut Evergen el año pasado, y Murat ha estado soltero durante mucho tiempo después de romper con Asli Enver. Rod Bose rompió su silencio sobre el tema. La semana pasada te dijo que Murat está enamorado de una mujer cuyo nombre ha mantenido en secreto. Digo los rumores con una publicación en las redes sociales que decía, no tengo una relación si la G definitivamente la compartiré contigo. Según las noticias de TV100, Murat ha estado publicando sobre sí mismo, haciendo el griego. El famoso cantante de pop respondió a los rumores de su romance con, tuvo diciendo, estamos rodando una serie, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!